¿Está abierta la de 99? No. ¿Cuántas cosas te las cuento? Porque si me voy a obtener, vea, dice el cuadro que la tienda vendría a volar. Eh, no. Que aquí en la basement va a estar abierta en la Old Lady. Que a las 12 en Beria Roche van a ir. Eh, estas tigueras van a ir para allá porque no lo alcanzas a tomar. Cállese. Si hasta a mí me da ganas de ir. Si los puedo comprar de especial, ¿por qué pagar el resto completo? Ya. Es el respeto, es el respeto. ¿Dónde está? Es el otro. Es igualada esta cabrona. Por eso nadie la quiere. Eso, 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 eso. Nadie te quiere, ni tu viejo. ¿Quién? Es el respeto. Por lo mismo, por lo mismo. Por grosera. Y se, ven. Nadie te quiere. A ver, ¿qué vas a hacer de tu vida? A ver, venga, el roste. ¿Qué vas a hacer cuando ya desplana, desplana? Todavía puedes caminar, pero ya nosotros hay más. Que ya pinche bastón y la chingada. Porque aquí, ¿no? Te acuerdas que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para votos.